De las tormentas de los días La placidez de tantas noches El armazón del desconsuelo Que se entrecrucen nuestros sueños De las cadenas de la lujuria Los eslabones de la dormida vista El grito áspero y secreto Que se entrecorta en un susurro letal Y esta vez si te vuelves Dejanas de ser estatua de sal Y esta vez si te vuelves Quizá ya te atrevas a respirar Envueltos en ceniza y sombra Acorralados en el tramo final Escudo y lanza son la norma Que nos desgarra en la justa mitad Y esta vez si te vuelves Dejarás de ser estatua de sal Y esta vez si te vuelves Quizá ya te atrevas a respirar Y ha regresado el invierno Y no me puedes ni mirar Porque has cortado mi cabeza Y has vomitado en el portal En el portal Largo camino vuelta a casa Dulce camino de vuelta a la oscuridad Velocidad y pensamiento Que muerden un instante casi jugar Y esta vez si te vuelves Dejarás de ser estatua de sal Y esta vez si te vuelves Quizá ya te atrevas a respirar Y esta vez si te vuelves Dejarás de ser estatua de sal Y esta vez si te vuelves Quizá ya te atrevas a respirar Y esta vez, y esta vez, y esta vez